Con una agujita de oro te desorazonaré Con una agujita de oro te desorazonaré Y prendirás en mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Con una agujita de oro te desorazonaré Con una agujita de oro te desorazonaré Y prendirás en mi pecho como una rosa te llevaré Y prendirás en mi pecho como una rosa te llevaré Y que está faltando esta noche Y que está faltando esta noche el cosquil Para que sea una fiesta total No sé qué pasa esta noche el cosquil No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado hasta delvina? ¡Vamos todos! ¿Quién se ha tomado hasta delvina? ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! No sé qué pasa esta noche el cosquil No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme Hoy lo quiero saber ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¡Venga! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! Hoy se quita decirte sí Porque no puedo dejar que maricé Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¿Quién se ha tomado toda el vida? ¿Quién? Tranquilo Alegría para todos Tranquilo, de paz Tranquilo, vamos Esto es una alegría total Lleva, lleva, lleva Ahí va Bailando Es mi huelgazo que se mete en tu gallinerito Es mi huelgazo que se mete en tu gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito Donde pone loco, ahí nace un pollito Es mi huelgazo que se mete en tu gallinerito Es mi huelgazo que se mete en tu gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito Donde pone loco, ahí nace un pollito Hoy tus gallinas tienen pollitos Porque mi gallo es bien gallito Ahí en el barrio, todas tendillas Quieren mi gallo, porque la sirva En igualdad, so que sea un exército gatinerito Es mi igualdad, so que sea un exército gatinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito Donde pone loco, ahí nace un bollito ¡Va! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! Por favor, chicos Hay mucha familia Yo sé que aquí está el país aquí ¡Lleva! ¡Lleva! Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro No lo van a sepultar Porque es muy puro, tiene estilo natural Y defendemos Un orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos dio Y desde entonces La dejé en mi corazón Y lo percibe una nueva generación San Luis San Luis San Juan y Mendoza Con su cueca y su tonada Jujuy Jujuy, su carnavalito La Patagonia Ritmos sureros Santa Fe Entre ríos Misiones Guarañas y chamarritas Y nosotros Los dos roboveses Guardateamos Hasta morir Ay, tunga, 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 tunga No lo vayas a sepultar El ritmo de parteto Nunca, nunca morirá Ay, tunga, tunga, tunga No lo vayas a sepultar El ritmo de parteto Nunca, nunca morirá Ay, no, no, no Ay, nunca morirá Ay, no, no, no Será siempre inmortal Ay, sí, sí, sí Ay, siempre vivirá Ay, sí, sí, sí Me lo puedo asegurar Lleva, llave, llave Lleva Y así nos vamos, amigos Lleva Este Gracias A todos los cordobeses Porque Esto Era una prueba Una prueba de fuego Para nosotros Los que se han portado mal Solamente Les digo que gracias Por demostrar el cariño Que tiene conmigo Y con nosotros Gracias, eh